me salga le mando, le mando, le mando estaba buena esa canción pero ahorita ya no estaría tan permitida ¿por qué? ¿qué tiene de malo? le mando a la niña pero es que niña se refiere como a qué ay no, suena muy mal te digo que ahorita ya no el Dalai dijo yo aquí ¿no? él la compuso y el Dalai aplaudiendo en su mesa hay que aplaudir si no no vamos a chupar niños el Dalai se antoja por dos él está cancelado en este programa viejo puerco pero en ese tiempo si tú estabas viendo Big Brother y si veías a la mapacha bailando esa mapacha cógete a todo esa era la meta esa era la meta las más promiscuas decían soy esa soy esa, soy la mapacha me representa no, en ese entonces no representa yo estaba recién parida tú eras más azalea más mamonzona no, yo era más como rastas como el el tlacuache ¿qué será de esos señores? ¿tendrán torterías? no, hombre hay un este hay uno de estos como discursos donde dicen que la mapacha no fue valorada como debía haber sido en esa época porque la juzgaban mucho la juzgaban y la sacaron a tiempo dicen que qué hubiera pasado porque ella revolucionó quieras o no ella le dijo sus verdades a uno si yo quiero tirarme a tal, a tal, a tal ¿cuál es tu pedo? ella dijo y yo digo lo mismo si me quiero echar al elotero al mecánico ¿cuál es tu pedo? ¿cuál es tu pedo? yo digo, ¿otra vez? yo en mapacha oye, sí, los mecánicos sí le entran más a los hombres de lo que uno imaginaría porque hay pósters de mujeres desnudas en la pared ay, como quieras es un hechizo ¿ah, sí? un hechizo es como, como dicen tápale el ojo al macho ah, ya sé es para que uno diga ay, qué masculino y tú viendo los pósters del tío Robert Knight no sabía que el tío tenía pósters no, 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 no no, no tiene ¿no ves que tiene muchas colecciones de cosas? pero sí, luego sí hay algunas cosas medio cochinonas, ¿no? o sea, hay algunas dos, tres obras de arte que traen seno del tío Robert o sea, no de él sino de las obras que él tiene yo dije, ay, del tío Robert como no me lo quiero imaginar ahorita la mera verdad siento que la gente puede estar comiendo no hay que decirles esas cosas provechito provechito no te has imaginado desnudo al tío Robert nunca, a ver un, dos, tres no, hermana no lo hagas les tira pobrecito tómale al agua para decirle pobrecito del tío no, pero ¿para qué me voy a imaginar yo eso? no, pues yo tengo la imaginación mira, pueden curar a Lala con imaginación no, no mal vístelo, vístelo ponle la ropa yo también lo estoy viendo qué fuerte oigan, tenemos invitado a Hugo el cojo feliz ¿cómo están? oigan, creo que ahora ya hace mucho frío ¿no? ¿está bien? sí, está acá el control lo que pasa es que yo pensé que te iba a abrazar ahora nos restregó en la cara que tiene un aire acondicionado aquí en cada cuarto no, no este es el único en el de grabación nada más nunca en mi vida había visto un aire acondicionado no le basta con que tiene micrófonos no a ver amiga no me vas a hacer sentir mal por tener tres micritos y ya es que hoy hoy es cosas de pobre ah el tema es cosas de pobre con razón y tú sales con que todo muy pro aire acondicionado asistente, cámara micrófono, zapatos pero viniste a grabar tienes papal tienes un papal ustedes dos tienen papá perrás ay, esa es mi culpa pendeja siento que tú tú sí eras más fresón ahora ¿de dónde? de los tres tú tú sí esta es metrera de las tres tú eres la más fresona te hicieron bien los rayos dice ah, sí esta es metrera ¿sabes por dónde vivo? bueno, nunca he dicho pero voy a decir por dónde vivo por el penal de Santa Marta ¿tú crees que voy a hacer? ¿vives por allá? sí a 20 minutos cruzando o sea, ¿qué? ¿Iztapalucca? no, Iztapalapa Iztapalapa ah, bueno cruzando la avenida o sea, yo ya ahorita en mi mochila yo ya llevo una bocina de aquí ah, qué bueno pues cosas de pobres entonces sí nos vamos a entender qué onda cosas de pobres el metro de la línea A o sea, eso solo lleva pobre no se suben casi gente con Ferraris al metro que va entre Los Reyes y Pantitlán casi que ya tampoco se sube la gente porque está bien bien ¿no se has visto? porque se cae di hermana, ese no ese no está para abajo ese está sobre así no, en la línea en la de Pantitlán no viste que ya lo parcharon ah, sí sí, ese ya se va a caer también ya atiendan hijos de la chingada recuperen ese pedazo que no ven que puede pasar una desgracia aquí se les advirtió ah, medio metro así le he dicho a ella atiende tu corazón y la cabrona no le hace caso por ella dando consejos del metro ah, sí, sí como trae un desmadre en su casa pero arreglen el metro arreglen el metro como quiera en mi casa si no quiera en mi casa si yo tengo un tiradero no se va a morir la gente si mis trastes están sucios ah, bueno pues que tiene no se va a morir la gente no, pues que coman en una servieta no, pulera pero pues vendes quesadillas y el de aceite bien viejo y no te lavas las manos no, ahí sí qué perro ay, no reciclas aceite eso es de pobres, ¿no? reciclar aceite yo sí he reciclado aceite sí, tenerlo ahí guardarlo en un y luego otra vez pero ella recicla aceite de hombre es lo que no te ha dicho ah, sí porque es bien así me lo guardo es muy así no hay que gastar el aceite de hombre pues no, porque es caro y que te digo el caviar de hombre es más caro el caviar de hombre el caviar de hombre ¿de dónde sale? ¿de dónde se extrae? sí me interesa ¿quieres que te enseñe? no, no, no nada más pregunto pues pasa a ver porque la curiosidad no, a mí no me vas a venir a ofrecer ¿qué tal? a mí no me vas a venir a ofrecer oh, como tú me has dicho ciertas cosas pero está bien ¿qué he dicho? a ver, recibos que salgan los recibos aquí las pones, ¿no? preséntame al cojo cuando dijiste me lo quiero echar oigan rico yo dije no, feliz, feliz, feliz ah, sí, cojo feliz feliz, feliz, feliz te equivocaste de señor sí, ese es un señor ese es un señor no, no, no yo soy el cojo yo estoy inocente cojo feliz cojo feliz cojito sí es un gran representante de pobreza porque sí fue pobre verdadero o sea, no de esos que dicen ay, soy eso así ¿sabes cómo llegué aquí? tirando los micros no, este sí, Chimalhuacán que pues tú que conoces la zona o sea, Iztapalapa todavía es ciudad de México pavimentado porque sí de ahí sigue Nezahualcóyotl que es así la zona urbana ya en su límite el corral y Chimalhuacán ya ahí sí era casi ejidal cuando yo llegué a ese ¿a poco? sí, sí estaba así me tocó que las calles no estaban pavimentadas y en la época de lluvia que te digo grandes albercas yo para ir a la escuela sí regresaba con los tenis lodosos ¿tú no? ¿verdad que sí? a mí ¿sabes qué me pasaba? que en casi para el estadio porque yo iba a la secundaria técnica de ahí había unos charcazos y siempre nos bañaban los camiones siempre nos bañaban y sí y todo estaba muy asqueroso es una llamada ¿no? así a mojar exacto y nos regresábamos caminando porque no teníamos dinero nos gastábamos el peso que nos daban en algo comprar ahí oye que antes con un peso comprabas 50 centavos de papas fritas y 50 centavos de un de un boing con eso ya de la edad tu edad hermana ¿qué tiene 37 años? yo siempre lo voy a decir ¿por qué me voy a ocultar mi edad? ni modo que tengo un hijo de 19 con 21 años yo no digas también tú ya está rojo tu hijo ya está grande ya que es el timbre ya ya lo cuidas de Damián ahora lo dirás de broma pero por eso no lo conocen no a mí me gustan más grandes se sabe se sabe ¿qué tan grandes? ¿cuál es tu límite? pongo que el tío Robert no no, no tan grandes no tan grandes o sea no tan amplios ¿de qué estamos hablando? de edad ¿cuánta grandeza? no, o sea bueno a veces sí he pisado parejo a veces ¿tu límite inferior cuál es? ¿más joven que tú? ay no sé 23 pero no como que no aplica mucho ¿y tú? me gusta más que me enseñe Andy por eso se junta conmigo porque soy maestra me gusta enseñar este a mí pues nada más el que he tenido así siete años siete años más chico ah la madre si es un ratito ajá pero no ¿cuánto le pagabas? ¿cuánto le pagabas? en mi defensa se veía puteado ah bueno sí, sí, sí se veía rucón no se veía el gap de edad tanto no, no, no se veía más grande es el que yo te conocí el último ajá pues es el último yo no lo conocí más reciente ¿no? no qué bueno hermana se parece a Richie pero ya loco Cristo bendito pues bueno ya lo sé la vera verdad ay bueno pero cosas de pobres cosas de pobres tener exes es de pobres ay sí ¿cuántos tienes? eso es de pobre pues no de mental pobreza mental es de pobreza mental no, tengo unos tengo tres exes nada más ¿a poco? pero de novias novias de que abuelito de que presentar esta es mi novia cosas de pobres presentar a tu abuelito a tu abuelito a tus novias y llevarlos en una fiesta que ni es fiesta ¿no? como que es el santo de alguien y se juntaron ajá y llegas y estás ahí este que pues ya hemos estado saliendo bonito no, cosas de pobres es llevar a tu novia y no llevar nada a la casa que quiera hacer el gorrón varios de mis primos la han aplicado la verdad sí llegan con la novia y no llevaron ni un litro de agua pero para qué no la queremos conocer no nos interesa es el trámite es el trámite como que ¿por qué los hombres quieren hacer eso de presentar? pues es que es una parte en la que uno dice para que vea mamita usted es la mera mera pero de todas maneras andan con otras ay bueno pero pues es lo que ofrecemos o sea no entiendo eso nada más uno gasta outfits a lo que nada más gasta un domingo que puede estar uno viendo ahí la repetición siento que saliste recientemente con uno y te dolió y dijiste nada más gaste outfits a lo que medio pendeja yo también es cada cuando reciclas outfits eso no es de pobres no reciclar outfits uy cuando entramos a la prepa y había que vestirse de diario yo no he usado el mismo outfit en este podcast cada capítulo me he cambiado creo que yo también no tú vienes de maestra cada semana yo vengo de siempre vienes de call center como dijiste pareces la guapa la guapa del call center porque nunca me dejan tener autoestima estas perras siempre yo ahí voy para arriba ya le fue bien y dijimos wey ya estás chingona ya podrías andar con el mejor jugador del necaxa con el que juega bien del necaxa y lo peor que se lo conté a mi hijo y se empezó a reír y dijo que chistoso es que sí no importa ya aguanta aparte del necaxa ha sido el fútbol es de pobres también de pobres y de ricos en el estadio en eso se ponían buenos los partidos ahí en la avenida como se llaman esta de bordo de Sochiaca que se ponen los partidos de arena los rembolinos no son de arena o sea no es como fútbol playero la gente que no se confunda porque pensaría como que es fútbol como de de Ronaldinho ¿cómo se lo dice? de yoga bonito y así pero la verdad no no llanero llanero de arena pero para construir de llanero sí de llanero así de que de ese piso feo 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 que no se dan ni plantas nada yo jugaba en un equipo de fútbol ahí pero estaba atrás cuando todavía estaba el basurero y no la plaza quien viva en esa sabe que toda esa parte era pura basura y luego hicieron un centro comercial bueno antes yo jugaba fútbol ahí teníamos un equipo pero se acabó cuando una vez jugamos contra una señora pues yo tenía como 16 años jugamos contra una señora y casi me rebanan la cara con una caguama ahí se puso bueno porque se sabe que yo soy venosicona y entonces alguien se barrió tiró a la señora la señora se paró así bien caliente no pues es que pues chamaquitas si ya van ganando pues ya y entonces yo dije ya señora o sea yo todavía queriendo parar pero ya señora y que me dan una cachetada y pues yo no soy jesucristo yo que se la regreso a ver me ves jesucristo no no me ves jesucristo que se la regreso entonces empezamos pero la verdad la doña si me acomodó tres que si me resetearon que si el primero hasta me hizo ver estrellitas yo dije hola es que 180 de potencia pero yo le di entonces se metieron sus hijas que eran también de su equipo y nos empezamos a agarrar todas contra todas lo bueno es que teníamos una amiga que era bien cobarde y se echó a correr a la calle y fue por los vecinos que eran nuestros amigos y este y ahí nos sacaron ahí pero a mí cosas de pobres unas peleas las peleas campales peleas campales porque aparte entre pobres si nos pegamos chido ¿has visto las campales de fresas? hay horrible de fresas la que hizo viral del campo de golf si exacto del campo de golf de que dices wey con eso te paras ahí en el primer municipio del estado de México y ahí te llamabas si no 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 que chinga aparte acá es como de que parece nido de ratones le pegas a uno y salen diez si eso fue lo que hicimos nosotras pero la verdad si necesitábamos ¿ves este que tengo aquí? este golpe bueno una vez afuera de la secundaria ese no me lo dieron ahí con ese nacido de barrio cosas de pobre agarrarse a putazos afuera de la escuela resulta que mi mamá mi mamá siempre me dijo vienes aquí golpeada aquí yo te chingo por pendeja entonces yo tenía esa motivación en mi mente y una amiga que íbamos en primero se agarró con una de tercero y le ganó entonces eso nos convirtió a nosotras en las enemigas las de primero las de primero a la madre y yo te estoy hablando que acababa de cumplir doce hermana doce años todas las otras pues de tercero pues ya sabes más macizas ya menstruando ya todo ya todo ya ya menstruas a esa edad ya estás menstruas ya traía hambre así con varilla nosotras no corpiños como que eran nosotras ahí todavía decíamos ay que es este bello ya se depilaban oye mamá siento que me cambia el humor rápido que barro los barritos y ellas ya en señoras porque me atraen hombres y mujeres nada así mamá porque estoy confundido porque no soy tu mamá niña bueno el chiste es que ya estábamos ahí en el recreo y Daisy que ahora vive allá en Estados Unidos que bonito nombre cosas de pobres ponerse Daisy Pérez apellido digo nombre gringo con apellido mexicano exacto no diré el apellido porque sería mucho exigir pero estaba todavía no puedo decir Daisy hay que ponerle un nombre a lo mejor ya tiene el nombre de su marido no porque vive en Estados Unidos y no bueno a ver échale entonces estábamos allí y ella le ganó pero le ganó bien y la agarró y tras del pelo la volaba así por todo entonces nosotras pensamos por fin nos van a dejar en paz oh sorpresa no fue verdad porque esa niña era rockera y entonces en la salida llegó su mamá la vio pute y dijo quien fue esas perras ah con quesos entonces que nos agarraron y que nos dan una chinga a todos la señora la señora así como señores nos pegaron llegaron con palos nos pegaron no tú no sabes en ese tiempo cómo iban los rockeros vestidos traían unas botas así esas bien anchas que traían estoperoles en la suela en la parte de atrás y nos pegaron y nos dejaron ahí tirados y luego mi mamá estaba llegué y me chingó porque llegué tarde porque llegué bien golpeada y lo que pasó bueno no fuimos a la escuela una semana porque teníamos miedo de que nos fueran a matar eso son cosas de pobre señas a mí me tocó la época de los emos a mí me tocó ser emo chica emo chica gótica chica de que no disfrutaba de la vida ¿te cortabas? no no me cortaba me partían ¡hora! eso está más rico estar triste y que en cortarte no voy a que me partan sí voy a que me partan a la mitad me partan pero imagínate que los emos me acuerdo que nos peinábamos con cera y ya sabes haciéndote el crepe hay cosas mugorosas y de pobres ok y pues ya esa fue mi época de tristeza de que no me comprendía el mundo ¿fuiste emo? no claro que no ¿ahora? no 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 fíjate que al contrario hasta estoy preocupado porque esa cultura de memes de que mi depresión y sabes y estar mal y así como que se pusieron muy de moda y ahora todos los morritos lo traen de moda el estar triste ¿y por qué te la perdiste? porque me perdí la moda ajá o sea ¿qué eras? ¿yo? normaldi yo era de esos más o menos era de los más o menos ¿eras niño rata? pues sí era de los listillos pero no de los aplicados era de los que llegaba hacia el examen sacaba 10 y no hacía tantas tareas estiramos así pues ese era a esos caían mal sí ni popular ni nada no era nada sí ya sé ya sé perdón pues me preguntaron yo qué era pues ustedes me invitaron pues la verdad uno te está diciendo y sales con qué era bueno la violencia era en mi casa ¿ok? porque no suena a cosas de pobre pues era pobre era pobre pero no me no tenía es que siempre fui un sin identidad de esos que a ver yo sé que no estamos solos amigos de esos que ibas a la escuela y que decías pues es que no soy emo pero tampoco soy escato ni cholo ni cholo que soy ni roquero que soy solo estoy aquí en medio solo solo existo solo tengo esta ropa de tianguis que me compré uh eso es de cosas de pobres comprar cosas del tianguis ir a comer al tianguis ay no lo mejor pero no nos alcanzaba para ir a comer ¿por qué no? a veces sí a mí sí no a nosotras no ¿ah ustedes no? no me tocó ir a comer taquitos de carnitas uy qué rico creo que nuestro lujo mayor cuando nos iba bien era que nos compraran la fruta que queríamos y no la que necesitábamos o sea que decías ¿te antojan cerezas? órale no que no plátano para los licuados o sea no había otra cosa pero era un buen regalo ¿no? sí sí buena frutita ahora la estoy buscando más como que ya va a aburrir de las papas fritas sí ya ya tenemos ya tengo esófago de señor la diabetes me está respirando vamos a ver porque aquí hay dos casos muy distintos casi tienen la misma edad y tienen una vida muy distinta ¿cuántos años tienes? ahí no vas a exhibir aquí ¿tú eres costero? 31 31 ¿y tú? 34 ay ¿a poco? sí te voy a presentar a un amigo se llama Botox ¿qué? ¿ya me veo vergueado? no ya sentí ya sentí lo que sentiste tú cuando te dije de los audífonos que te pusiste inseguro ay ¿te vas a desquitar? sí no ya me sentí viejo ya me sentí ahora sí que sí tengo las no es cierto es broma sí tengo ya mis 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 ¿tú estás de Botox en algo? ya tengo Botox en todos los ¿en serio? en la pierna en la celulitis en todos los no solo eso yo me hice más arreglos que me he hecho más arreglos se ha hecho no mames rayos por ejemplo me he pintado el pelo no pues es que sí sí te alivianaste un poco pues sí rejuveneces amaneces de buenas ¿de qué estamos hablando? de los arreglos no de los arreglos de los hombres con el sexo amaneces bien ¿qué? con el sexo amanece uno más contento dice que la piel se te ve más bonita cosas de pobres oír que alguien más es muy bien no traigo maquillaje cosas de pobres oír que alguien más está acolando ah sí ¿sí es de pobres? sí cuando estás viviendo en una casa como de interés social las paredes son bastante delgadas entonces se escucha pues como por eso no me he salido porque soy bien gritona y yo sé que si me voy a uno de esos edificios rojos me van a poner letreros la del la del la del piso 4 ¿no? como a la Yerimoa que ya quieren correr de su edificio pero ¿qué haces que gime así? como si estuviera haciendo y cargando una pesa de 100 kilos no no así no gimo gimo bonito entonces a ver no voy a gemir aquí no voy a gemir aquí bueno va cámara pero cada quien que gima ¿cómo gimes tú? no yo no no sí ¿por qué? porque todos colores se va a perder la sorpresa voy a hacer spoilers se va a perder la sorpresa no mejor que lo descubran no hermana bueno miente miente invéntate un gemidito ándale uno que te salga bien no 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 yo soy más como de es que hay uno que es como contenido como me gusta pero no quiero que sepas que ya estoy boquetona como no nos enmonetizarán por esto boquetona no es grosería algoritmo boquetona es ancha de cavidad panochuda ah que una amiga una conocida nos dijo que si te que hay una cosa para que se te compongan así ah también para que vuelvas a apretar no para que ahorqués cabezas que te decían así así nos lo dijo que te reconstruyen machu pichu acá abajo órale no o sea yo no lo he probado queremos ir queremos ir ah tú también lo necesitas amiga no pues no siento que lo necesite porque pues mira hermana todos necesitamos todo pero digo es como el ejercicio pues eso es cuando preocupa cuando estás sola es cuando más cuando más más andas saliendo no ella encontró al señor yo encontré al señor eres como como Yuri soy Yuri pero te faltó la etapa de desmadrosa todavía la voy a agarrar yo siento que ya la voy a agarrar se le está yendo ya se me está escapando no importa me voy a un asilo y los viejitos han de estar contentos conmigo te imaginas entre los viejitos o sea yo tú crees que por ejemplo cómo será cómo será la vida de los viejitos o sea de que ay hoy sí le quiero poner entre todos así o sea o en general ves que en la Alameda en la Alameda bueno la Alameda para la gente que nos está viendo en otra parte no es la Alameda es la ciudadela hay un parque y en ese parque van a bailar que danzones que los pachucos y se juntan es como el antro de los viejitos y los ves ligando y luego llevan chavas o chavos y ahí el marequetengue es como su antro estaría padre ahí te puedes ir si amplias tu límite de edad sería como pues a ver si andarías con Don Manuel de 60 años y bailar bien verga pero oye pero hay personas ya de 60 que se ven bastante bien si no yo creo que lo máximo que andaría sería con alguien de 45 45 si y conforme vayamos creciendo vamos a ir aumentando el rango o disminuyéndolo te vas a quedar ahí como Leonardo DiCaprio o el tío Robert si no pues quien sabe hay una teoría de que hay mucha gente que tiene parejas mucho más jóvenes porque les roba el espíritu la energía son como vampiros energéticos y obviamente pues mira yo no veía más contenta a la Alexa cuando andaba con lo más joven o sea no se le veía su energía no se le veía su energía no la veía tan radiante te la robaba él a ti no si se me hace si creo cosas de pobres cosas de pobres cosas de pobres llevarte tú a tu novio a vivir contigo construimos una casa arriba eso es de pobres no te decía construir arriba de tus papás cosas de pobres no pero yo no construí con ese pendejo nada ponerte la roca en el cuarto de mis papás no hay que ir en mi cuarto oye mamá a ver si ya te vas a ver ¿crees que tu mamá no tampoco no no eres silenciosa se va al hotel me voy a la semana o sea no llego a mi casa se va a la Carmelo en los camerinos en los camerinos hay cosas de pobres nunca hemos hacerlo en los camerinos ay si está muy es muy horrible ¿cómo en los camerinos? ay no me vas a decir que no hay mucha gente que los ocupa como para hacer sus pero eso sería de pobre ¿por qué estarías en un camerino y por qué no te vas a tu casa? ahora ¿pero quién está hablando de mí? yo nunca dije de ti ajá yo nunca dije de ti es que dice ¿por qué no te vas a tu casa? si no es de mí o sea ¿cómo un pobre tendría un camerino? yo no dije a Alexa tú yo estoy en el ¿por qué un pobre tendría un camerino? güey ¿y tú cómo sabes que él es figura pública? ¿puede ser alguien que trabaja ahí? no regularmente los teatreros les va no tan bien o sea cuando los tres estábamos todavía más pobres no teníamos camerino ¿cómo coger en un camerino sería de pobres? es que hay algunos teatreros actores que no les va tan chido o sea que te pagan de 500 baros por función si estuve yo varios años abriendo no te pagan ensayos no te pagan ensayos donde caiga es lo que estoy diciendo yo pendeja ya entendí como en un coche como en la micro pero tener coche ya no es tan de pobres en el metro pero en el coche prestado de tu papá si tienes papá no sé si eres tan pobre pero si es un carro que hay que arrancar empujando ¿alguna vez te bajó tu huella empujar así ahora le voy a poner empujar no creo que ninguno tenía coche a la verga bueno y tú nunca te has bajado de empujar ahí con tu bar no con mi con mi huello así ex dates no pero con mi familia así así estás chido de que se te pare el carro y así una vez les voy a contar lo que pasó se llevaron al palacio a mi mamá a mi bisabuela al palacio al palacio municipal de Neza si tu palacio es el municipal y no el de hierro eres pobre eres súper pobre muy pobre el palacio el palacio municipal de Ciudad Neza recibió a mi mamá a mi bisabuela y una vez se nos olvidó mi abuelita en el Sears eso fue cierto mi mamá mi bisabuela el esposo de mi mamá mi hermana como de siete años y mi hijo de un año fueron a dar al palacio municipal de Neza porque al esposo de mi mamá le vendieron un bocho robado y en diciembre los atoraron y les quitaron todo su dinero sí todo su aguinaldo y todo porque el bocho era robado y yo estaba bien desesperada porque me acuerdo que se habían ido a comprar el pavo y no regresaban y yo así de ahora ya se fueron sin mí ese era su sueño irse a la chingada pasar navidad al fin una navidad chida sin Alexa algo pasó si tienes huella de abandono bien fuerte si se siente hasta que el dolor si se ve bueno ya pendejo no está muy bien emocionalmente no te aguantas no 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 estoy empatizando con tu dolor estoy empatizando hoy no vas a llorar yo lloro todos estamos en las mismas condiciones de pobreza te aguantas pendeja y entonces estaba yo bien desesperada y de repente los veo llegando en un taxi y yo pensé lo peor chocaron algo así horrible y no ya después todos llorando y mi mamá viene enojada con su esposo te dije porque se la había vendido un primo suyo fue muy triste y luego muy divertido el pleito pero creo que eso es una cosa muy de pobreza y era iba a ser navidad no tuvimos ningún dinero o sea peor que los simpson cuando meo perdieron dinero del bono y así así estábamos nosotros pero sin un perro que llegara a componer así nos quedamos sin dinero sin pavo ni nada y no se fueron a la casa de alguien siempre hay no nos fuimos a la casa de nadie si alguna vez te vuelves a quedar sin dinero en navidad pide un préstamo te puedo prestar mil baros que hay un pollo un guachín ay no que fuerte pero si me dio risa después porque cada año lo recordamos como estaban todos en la cárcel hasta mi hijo y que mi mamá les decía no señor déjenos salir pues como que vamos a hacer usted creyó ni puedo caminar mi abuelita tampoco como ni modo que el niño fuera el que se lo robó no señora caras vemos y yo también los policías se pancharon si se los llevaron y ahí estaba es que también es esa hermana pues si una banda de asaltantes mi hermana así con sus siete años y su cartelito y mi hijo ahí todo vomitado de una leche y güey no ma fue triste y luego ya me dio risa ay no luego esas cosas de pobres como que nos pasan muchas cosas que al momento son muy trágicas una vez mi papá ay esto es muy muy de pobres a ver échale mi papá compró una micro y le decían que era el Vitor pero porque se la pagaron por un caso o sea no es porque la comprar porque quería comprarse una micro entonces dijo vámonos un día a un balneario entonces según íbamos a ir como Huastepec como un balneario así lejos pues la micro nunca sirvió y nos fuimos a dar la vuelta sobre Zaragoza y llegamos hasta San Juan y la micro se descompuso y ahí ves a todos abajo buscando un mecánico que sacan que sacan los sándwiches todo lo que llevaban los atunes ya sabes como la ensalada rusa para comer sobre la Zaragoza esa fue la gran experiencia ay no que perro es que la gente porque es así porque vende coches robados porque vende coches no sirven pues es que es gente también atorada o sea imagínate pero avisas no pero es que pues si te haces tantito pendejo yo se la di prendida sí o sea no justifico estaba bien padrino o cuando yo te la entregué sí yo te la di bien padrino ¿qué pasó? bien jodida ajá ¿qué pasó? bueno supongo que yo tengo que contar una bien jodida ¿verdad? porque estamos ahí a ver ah pero lo mío es imagínate a 40 personas parecíamos damnificados en Zaragoza o sea llenó la micro eso no lo contaste cobró pasajes cobró pasajes es que le dividieron ¿no? o sea fue una historia muy patética que yo la estoy contando a grandes rasgos pero imagínate que todos estaban rezando sobre el puente de Canal de San Juan para que la micro no se quedara en medio ¿sabes? y luego cuando bajó y logró dar la vuelta o sea fue toda una tragedia güey sí fue horrible oye nunca lo cuentes en mi familia porque luego estás bien perra y va a contarlo al comedor por eso ya no la voy a invitar nunca a comer porque es bien culero a mí tu mamá a mí tu mamá me invita y yo llego bueno pero no lo vuelves a contar pero bueno que te lo cuente mi mamá mi mamá lo cuenta muy chistoso yo conté una la hora feliz que le gusta mucho a la gente que es que cuando veníamos justamente ahí donde se jugaba el de arena ¿te acuerdas? lo que mencionamos sobre el borde de su chaca canchas bueno pues era el camino para Chimalhuacán para nuestra casa entonces si se volaba un balón mi papá tenía una cosa que se llamaba operación balón y era chingarnos un balón si se les volaba entonces se estacionaba del lado del que haya quedado más cerca y pues era operación balón entonces todos teníamos que ¿bajabas corriendo? no, no, no o sea se pegaba con el carro y nomás era y vámonos y todo pues sí claro es muy de pobres y te tocaba el alto y en la López ese pinche alto que no puedes pasar hasta tres semáforos imagínate te rompen tu madre que te verguen así veinte güeyes que tenía un negocio a dos semáforos vendía balones se cambiaba en la playera yo voy a levantar un rumor ahí tuyo y hablar mal de esa ¿sabían que Damián dice que chinguen a su madre todos los y los así ya todo mal ay no es que son bien perras así no se vale jugar a ver ustedes nunca han dicho algo que digan verga si me pueden encontrar y me pueden madrear sí una vez dije que el queso de porco sabía Guatemala y me llegaron a decir óyeme porque el sobre remate era no se preocupen no hay comedicentro al Guatemala y me escribían y decían si hay comedicentro al Guatemala si un día vienes te vamos a matar sí pero tiene como siete o ocho años entonces ya se te empieza a olvidar sí no no se preocupen los guatemaltecos y yo ya tenemos una ya hicimos las paces nada más date cuenta su moneda vale casi tres veces la de la nuestra la nuestra o sea para empezar el quetzal que huele el quetzal sí nos da las buenas y las malas y si te das cuenta de que jodido Tlaxcala ya lo cambié por Tlaxcala después y ya no hay ah pues está mejor que insultes a tu propio país está mejor que seas manchado con ellos ay no pobrecitos amigos a ti nunca te han amenazado de muerte por un chiste sí a mí sí me han amenazado de muerte a ver pero no quiero decir por qué ¿por qué? me han amenazado de muerte porque me decían pinche traidora con el cojo cuando te vamos te vamos a partir tu madre y te vamos a matar ya no no sé es que una vez es que una vez mira fue un malentendido ay ya no quiero hablar de eso fue un malentendido porque fue muy feo y para mí sí es que nos van a dejar con todo o sea no se puede contar pues sí es que estábamos trabajando y luego se dio la oportunidad de hacer un programa también en el canal de los cotorros ajá no lo hablamos al 100% Hugo y yo yo acepté y yo quería trabajar en los dos lugares al mismo tiempo entonces Hugo dijo es que esas no son políticas de mi empresa bueno no dije sí no dije sí pero sí cerramos todo es que la verdad o sea no era era otra era en otros tiempos sí eran otros tiempos yo estaba también en otro momento de madurez pero pero nos amamos afortunadamente sí podemos seguir trabajando juntos nos regalamos ropa sí mejor de regalar a alguien aquí que lea el cuerpo nos mandamos ropa nos compramos cosas iguales salimos ¿qué más hacemos? ¿qué más hacemos? una vez trabajamos juntos sí una vez a la semana una vez te recibimos acá una vez te prestó dinero me acaba de ofrecer mil pesos y pollo loco en navidad en navidad eso es amistad de veras yo creo que Hugo y yo hablábamos y yo decía güey ya ya ¿te acuerdas que yo te hablaba? o sea pero se agarraron a putazas casi casi o sea si hubo desgreñe no 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 nada más fue entonces está bien aburrido pero la gente la gente quería ver ya era la Alexa unas otras no o sea qué importa está bien que estés en los dos lados no te aflijas y otros decían no pichita y dora y así pero el tiempo ha puesto las cosas en su lugar y ya se ha visto ya se ha visto ya se ha visto entonces yo por eso ando tranquila ah ya les quiero contar depende en qué lugar que dé ¿en bien? este pues eso que lo digo a la gente ay bueno espero les viste este episodio ay sí ¿por qué no? no pero bien ¿en bien? ¿qué tal que dicen que chica su madre el cojo no vuelve a su trabajar hora? no no porque aparte ya se sabía que esto iba a pasar por eso yo te decía ya 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 hay que hacer sí no tenemos que venir esta invitación está pendiente desde hace semanas sí desde que desde que empezamos desde que pusimos la primera piedra sí 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 tú ibas a ser el primer invitado ay sí les fallé una disculpita pero es que me avisó así como de qué haces hoy en la noche no es cierto te dijimos con dos semanas antes saca los recibos saca los recibos y luego dijo voy a ir a Tuxpan es que sí y después ¿a dónde se lo fue? se fue cada semana cada semana no nos quería recibir no, no, no es que ¿qué crees que me voy a cortar las uñas? y yo dije eso no dije cosas de pobres es que no te dijo que las tenía enterradas cosas de pobres ay qué feas son las uñas enterradas feas con ganas y tener hongos cosas de pobres yo tengo callo callo y uña enterrada que la tengo y piedra atleta es que está deforme ya mi dedo yo creo o no sé no está feo mi dedo nada más la uña crece siempre para enterrarse entonces tengo que estar siempre de que cuidándola de que no se entierre si la dejo crecer ponle un palito ahí amarrado para que se vaya a la derecha un hilo no como planta sí, sí, sí pero bien el dedo está bonito y todo puedo subir fotos de mi dedo no, no las subas mejor véndelas fotos de mis pies fotos de las p*** a ver ¿te echarías un discapacitado? pues sí o sea no es cita conmigo no es cita conmigo y yo dije pero es contigo ya se puso muy a mí me dijo Alexa que eras casado a mí Alexa me dijo que eras casado no era una invitación que ya también lo ha dicho nunca ha sido un impedimento mira Adriana no vayas a pensar que yo le ando echando a mis amigas a tu marido él solo se aventó dijo no pero a mí tampoco me vas a dejar como si yo fuera este ¿quién? yo nunca dije que sí yo nada más pregunté pero la cita es contigo sí no a ver pero si te echarías yo no pon tu no yo pero nunca es impedimento pon tu no yo alguien que se parezca a mí sí un discapacitado que se llame aburro a ver no es un nada más es un ejercicio Alberto no discriminen lo que quiero pedir es que se echen a alguien ¿por qué nunca quisiste que te dijeran Beto? ¿Beto? ¿por qué le dicen Beto a mi papá? fíjate que una vez tuve algo con alguien que no tenía emano órale ¿y qué? ¿fisting? sí no ay no eso no es que con él es imposible hermana es que yo no podía dar que alguien que tiene muñón sin intentar meterlo en algún lado o sea desafortunadamente ay nunca lo había pensado al final de cuentas es el cuerpo y tú lo usas como tú quieres claro si no tiene dedos metes muñón pues como quiera que sea nunca había pensado en la lógica sí claro o sea al final de cuentas es lo que tiene por dedo tú yo no he andado creo que no me ha tocado no he conocido a alguien que me haya dicho y mira que pude tener muchas oportunidades porque mi mamá siempre ha estado como en rehabilitación y siempre la he llevado pero tal vez no estoy ni siquiera tan atractiva como para que me digan oye chava estamos aquí disculpe grandota nada en la silla no pues es mucho desmadre no he conocido a nadie pero no lo discriminas o sea no discriminarías si un día con eso es una persona que se dé la situación o sea imagínate yo desde que me acuerdo mi mamá tiene una discapacidad o sea para mí eso es como una cosa cotidiana entonces no tendría ningún problema me da risa de repente a veces que mi mamá más bien es como más atrevida que yo y eso que luego dice ella sí vendría fotos de sus pies y lo sabe sí yo estoy segura yo estoy segura que sí la haría yo estoy segura que diría ay no me siento muy mal corriéndome de esto mi mamá lo haría no debe ser no 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 mira si la vez que se cayó de las escaleras mi mamá porque que yo casi me daba diabetes ahí del susto estaba esperando el de los elotes y como no pasaba cuando escuchó que gritó quiso abrir la ventana y la jaló tan fuerte que se fue hasta atrás se cayó por rodó por todas las escaleras yo así casi me muero ahí de un susto y la veo llamamos a la ambulancia ya íbamos en la ambulancia y mi mamá iba diciendo rodé como las de las novelas así yo veía como todos gritaban ay Dios mío y yo risa y risa tómame una foto que vengo aquí con mis amigos los camilleros mi mamá así y todos casi tómame la foto con mis moretones no ni siquiera no nada más la rodada se golpeó y todo y lo peor de todo cosas de pobres como mi mamá pues por su situación de repente se cae se ha fracturado el brazo se ha descalabrado le ha pasado mil cosas entonces llegamos al seguro social y lo primero que hacen es que me encierran en una oficina a interrogarme porque si yo soy la que le pego porque se te ve la cara se te ve la cara se te ve la cara de golpeamadres de enfermera mala deja tú la cara la voz de enfermera mala de golpeadora de madres y mi mamá dice no pues ya en su expediente está ahí mi nombre que desde los 5 años la acompaña y así pero me da mucha risa porque mi mamá me dice un día me vas a hacer encabronar y voy a decir que sí que tú eres la que me pega amenázala amenázala ya tenemos la manera de controlarla sí controlarme por qué pendeja ni te hago nada culera si eres no me has dejado de insultar en todo el capítulo ¿verdad que yo no le dije nada malo? creo que todavía no todavía no ya ves tú todo el capítulo me dijiste culera perra pendeja varios insultos me hiciste y yo solamente dije te voy a aguantar porque está tu amigo pero ya no más y me lo quiero echar hay que sí porque será que te estás haciendo la música te echaría a ser un válido cazado cazados varios ¿por qué no? cazados varios esa es a que le gusta a ver pero esa es pregunta esa es pregunta no, no estoy casado todavía no se casa no, pero sí estoy comprometido y papás pues mira varios sí, no, sí no, pero no no soy bisexual la verdad ¿no? ¿qué? ¿no eres? ¿qué tiene? si eres, ¿qué tiene? no tengas miedo cóbrate dice no es que no siento o sea no lo he intentado no lo he intentado la verdad ¿quieres? no, no, no tampoco pero es que no siento o sea no siento no me nace pero ¿por qué te ponen nervioso? es vigoroso ¿por qué te empiezas a sentir así? pues es que lo preguntan mucho lo preguntan mucho ¿tú eres el amigo tú eres el amigo de ella que dice que le da nervio cuando alguien le toca? no esa no es verdad ¿el que dijeron? alguien dijo en un aquí en mi humilde opinión que tienen un amigo este que así que se pone todo roñoso ese es Lando Lando y Barra Lando y Barra lo tocan y que dice que ay no mira me toques ajá no lo conozco no lo conozco luego lo traemos no, no, no de lejos de lejos no, ¿para qué queremos ser? ¿sientes que te vas a enamorar? no, ahora ¿sientes que lo vas a tocar? lo quiero seducir no, o sea me puedes tocar no sé el brazo y no pasa nada o sea podemos hacer así un saludo de amigos y todo y no me siento nervioso creo creo y si me pongo enfrente y si empiezo a ay si mamo este micrófono ay eso luego pasa es que te voy a decir algo luego cuando vas a los antros es que eso me ha pasado que dicen no, es que yo soy hetero que no sé qué y yo ah, chido, ¿no? o sea como me decir relevante yo voy a divertirme hola, soy hetero esa es la manera de decir soy hetero pero espérate o una de dos o te quieren sacar alcohol y te dicen soy hetero pero por unas chelas este como que podría darte unos besos y dice y de que cerrando los ojos me imagino que eres vieja así te la aplican que perras pero eso es feo eso es feo no, si te vas a coger un hombre es su nombre te estás cogiendo un hombre sí, y que tiene y acéptalo no tiene nada de malo no, pero así son o luego te dicen en el mero pero esto yo siento que es como una práctica que no afecta tu orientación sexual que te puedes besar con un buga o sea, con un hetero en el desmadre es como ejemplo yo me he besado con chavas en los antros y eso no define que mi orientación cambio a mis disgustos a ver, besame dice yo besé no yo besé algo que pasó ah, pero lo que voy a decir es entonces me he besado con hombres que son heterosexuales que justo es como el mero desmadre pero sabemos que fuera de ese desmadre no hay algo que los vaya a orillar a un tema que los haga confundirse ni que sea un tema erótico sino más bien es desmadre como actuar o así ajá pero yo yo tenía esa idea o sea, a mí de hecho amigas me decían vamos a darnos un beso y yo decía no güey porque yo soy esa pendeja que si digo si beso a alguien es porque esa persona me gusta ahora sí, discúlpame ¿qué tiene? yo me siento como Spring Breaker como americana no, yo no, hermana yo no puedo yo sí me engancho entonces yo por eso decía no te puedo besar porque no lo veo o sea, para mí un beso no es un desmadre pero recientemente en nuestro retiro espiritual nos fuimos a redescubrir nos fuimos a redescubrir ella y yo nos pusimos a prueba ayahuasquita y todo no, no, no no, por eso quedé como que no en su momento vamos a poder no, yo no quiero ayahuasca no, no no le van a hacer el ayahuasca o sea nos da miedo quedarnos ahí cosas de pobres la llahuasca no, pero pero fíjate que yo he escuchado ahorita acabas de cerrar que queda uno loco sí, que hay muchas historias que no se dicen que la gente queda mal se te despega el yures tú dirás te quedas ahí en el viaje tú dirás y dices ya no regreso me gustan tus expresiones de barrio no espera cualquier persona no, se te despega el yures no, no, no tengo un amigo que ahorita como que ya se le está despegando el yures sí, sí pero porque es que también sí hay que tener cuidado ah, entonces ayahuasca no tache guarache pito sí y ayahuasca no el pito como quiera ese también te hace que te quedas mal y la Alexa bueno, bueno, bueno bueno no vamos a juzgar todo el pito no engorda no llena no, o sea, ella sí la engordó a los 19 hubieras visto cómo la infló se inflama 40 kilos subí no mames 40 porque yo eres un palo ajá, o sea con trabajo pesaba 45 kilos con trabajo ¿a poco? sí y mido unos 68 entonces mi peso ideal supuestamente serían 70 kilos llegué casi a los 80 wow conmigo y ya se me quitó entonces hubo en el retiro una dinámica donde me tenía yo que besar con una mujer y me besé con ella no lo sé lo vamos a saber después así te besaste y ya puedes y ya puedes este confirmo que no me gusta para nada a la chavosa pero es como ese tema pero un trío sí nada ay los tríos no es que sabes a mí por qué no haría un trío porque si estoy con alguien en cochamiento significa que lo quiero y si no lo puedo ver con alguien no lo puedo ver con alguien ya son como de no importa que tienen no importa yo amo cuando yo amo yo sí amo yo sí quiero no es que eso no sucede en la cabeza de muchos vatos te lo prometo que no existe ya sé ya sé pero a mí sí en la cabeza de Lala no mientas a Lala yo sí jalo dice Lala yo sí jalo y Lala se está tocando maestra siga hablando dejen que siga hablando perdón yo sé que es estúpido ya no se usa pero así soy es que no existe eso es lo que nos quisieron creer las historias pasadas por eso estás como estás sola triste y mala porque tú crees que los hombres te quieren para algo bien los hombres solo quieren divertirse y tú estás queriendo enamorarlos te acabo de abrir los ojos en 10 segundos eres una pendeja no importa yo sí creo que voy a encontrar a alguien que sí me quiera ahora sí vas a encontrar a alguien no sé si hoy o 15 años es más larga la búsqueda es más larga la búsqueda eso sí que sí me quiera como con tus años así como sí pulula es que sí pulula güey que nada más quiere follar o sea eso sí te vas a encontrar pero facilito o sea puedes nada más subir una historia y poner qué plan o fueguito nada más así como en pregunta ya ves es ahí cuando la persona está en celo empieza como a a eso a soltar ahí te voy a decir algo secreto sí yo tengo una amiga tengo una amiga que le gustaba a alguien y esta persona le dijo ah no que la luna y las estrellas muy bonito dos días le tocó dos perros días le tocó a esta persona para que le llegara el rumor de que la persona está casada y tiene amantes tú dirás y ah no no es ella sí fui yo sí fui yo sí fui yo y todavía sabes qué dice que tal vez valía la pena que si era una persona de confiar no estaba casado eso es mentira no estaba casado mira yo creo que también bueno casado no sí puede cambiar no 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 tú lo conoces qué nervia tal vez porque cuando fue nuestra primera cita vinimos aquí ¿a poco es tu amigo? no no es mi amigo no es amigo o sea lo conozco es amigo de un amigo ay que fíjate pero no era casado no no era casado no no era casado ah no era casado no 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 yo exageré pero sí me gusta mucho todavía ah todavía uh no pues por eso odio que esta perra esté diciendo esto aquí en el programa porque ayer todavía le dije me siento mentirte pero es que te está abriendo los ojos yo creo que más bien tienes que intentar bueno ese es el consejo que yo le voy a dar de heterosexual a ver échale ah hace rato me me interrumpieron en un chiste que iba a decir yo soy hetero close hetero es un chiste pero sí chiste y no yo siento chiste y verdad no soy súper masculino pero y por qué me estás sacando la pierna ¿qué? esa no era la de Alexa de hecho tengo yo creo mis piernas más suaves que las de Alexa como la sentí peluda dije ah pues es la pierna de Alexa ah que perra yo no estoy haciendo nada como si tú fueras muy lampiña pues mira yo empecé con la láser ahí tú dirás a ver saca tu brazo a ver quién tiene los brazos más velludos el consejo que te voy a dar Alexa es sí pues yo a mí me gustan los hombres velludos no no mai si me veo cobrizo o sea sí ustedes son de barrio pero de barrio blancos blancos de barrio son ustedes ahora estorba luego este color blancas bueno lo que tienes que hacer o yo te recomendaría es bajarle un poquito la de mi sexualidad desafortunadamente ahorita pues la cultura moderna ya incluye cogida como parte del nos estamos conociendo entonces vas a tener que pues sí pasar por barrio colchón hasta encontrar a tu persona ideal eso es lo malo o sea es parte de y tal vez y la muestra está en que no te ha funcionado el método o sea la muestra el método de enamorarme enamorarte y luego darlas no ha funcionado no ha funcionado porque pues has elegido mal por así decirlo o sea al punto que no estás con la persona entonces yo no es que quiera que seas una promiscua ni mucho menos pero creo que pues el modelo actual pues ya el hombre soltero que hay te va te va a pedir pues como eventualmente en algún punto pero tú también o sea tú también disfruta tu sexualidad sí o sea si me gusta y quiero pues sí no o sea eso es lo que yo siempre he dicho si no te mueve pues obvio no 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 entonces vamos bien vamos bien tú no dijiste eso no te hagas pendeja regresenle vamos a la repetición lo que yo digo es que a mí me gusta mucho alguien no siempre digo ay me gusta y quiero coser ah no pues ah ok y hay alguien que te pueda gustar y no coser y no quererte lo coser sí hay gente que sí nos gusta sí a mí me gusta alguien que digo ay que 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 me lleve a la Michoacán tú eres ese alguien ahora soy yo sí perra porque tú ya me exhibiste ahora ni modo no es cierto que no porque yo sé que eres un hombre de familia aquí todos hemos oído que eso siempre le ha valido ay es que tú tú con todos me quieres enjaretar no es el tercer ¿tú te digo el nombre del verdadero? no porque ah bueno entonces dime eres bien pero como eres tú no soy el verdadero pero lo tomo no se preocupe me halaga me halaga que tengo lo mío 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 está bien es que soy de esos que a veces soy un 6-7 que amanece 7-5 y que luego lo dices ay uy cevichidito no ese güey que con dos cervezas y un ceviche ya se convierte en 10 un ceviche cualquiera se convierte en 10 ceviche de camarón bien hecho ceviche ceviche mixto dice mi amigo de Campeche ceviche de camarón pendeja o de cabeza de pescado que te decía de alas decías de alas de pescado bueno ya como quiera pues sí esto ya se extendió ya nos fuimos bien feos cosas de pobres comer ceviches pero aquí en la ciudad ¿qué tiene? ceviche pero de atún de lata de ese es bien pobre ceviche de tiangui ceviche de tiangui comer sardina mucho tiempo la sardina fue muy barata odio la sardina ¿por qué? el olor ese me hace penetrante y ahí sí no me gusta ay no te gustaba penetrante decías la sardina ay juras 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 no sí a mí la torta de sardina con ¿qué es? cebolla mayonesa y sardina ¿no? y papas bueno o sea no papas o sea no papas y va para adentro y va para adentro porque el bolillo debe de estar como inflado crujiente crujientito yo prefiero el virote de Guadalajara virote ¿cómo es el virote? más grande más grande más ancho más tieso más al lado no pues no no de una vez o sea qué bueno que te frenzone porque no virote no virote no manejamos en esta panadería si acaso hay como un corbata corbata ahí normal o sea no no llena no 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 llena no sé qué te puedo decir no 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 tapa no tapa ni llena no no tapa hijo de hermana es como comerse nomás un taco un taco y de canasta sí no no a mí ya me la orden completa de los que se dan doble sí bueno pues así es yo sigo a mí me gusta mucho esa persona no salgo con nadie más porque me gusta esa persona no mal con esa persona estaré sola otro año o sea yo nada más yo nada más que quede claro para no quedar como la perra sisañosa de esta relación de amistad es que yo le dije güey tú ya sabes cómo es la persona no va a cambiar no esperes que cambie y si te gusta dátelo y ya no te claves bueno sí clávate si estás yendo a terapia ya no seas fixer ¿no? o sea creo que sí sabes ¿no? sí la persona de fixer sí dile al público sí bueno fixer según tengo entendido cosas de pobres aprenderse una palabra en inglés y explicarla y decirle en todos los podcasts fixer no fixer es la persona que entra a tu vida intentando resolverla o sea que siempre a Alexa le gusta resolver las vidas de las personas sí tengo eso sí tengo eso mucho mucho soy muy preocupado por eso soy Alexa o sea yo lo que le he dicho es te gusta está bien pues diviértete güey pues sí y ya no pasa nada para qué quieres que necesariamente te lleve al altar y así no no quiero eso tampoco también tú no puedes salir de blanco ¿por qué no hermana? ¿crees que esta cesárea lo impide? gracias por vernos por favor denle like suscribirse con cesárea no se puede usar el vestido blanco no sabía no sé vamos a hacer el intento vamos a hacer el intento este ay bueno ya ya conocen sí arroba cojo feliz arroba 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 damián arroba soy damián cervantes arroba soy muy necia y no se les olvide pues darle like ir a ver nuestros episodios pasados y que se diviertan y que no somos el ejemplo de nadie no y vayan a los shows los shows es la manera en la que realmente monetizamos si usted quiere ver nuestros contenidos vaya pero también vaya al show eso es lo chido la Alexa trae un showsazo vaya a verla yo pues solo traigo cara la microempresa un día les voy a abrir va sí siempre yo la invito ¿a qué te refieres? siempre yo la invito y nomás me hace invitar al que le gusta y no llega pero deja de aventar en directo no seas pinche perra o sicona no es por eso por eso entonces vemos entonces pero sí un día fue en mi cumpleaños y sí se subió por eso la amo tanto te acuerdas ay sí el año pasado el año pasado cuando no fuiste tú cuando tú no fuiste ah y ahorita que me pregunto ¿por qué me junto con ustedes y me hacen puras perradas? no sé ¿yo qué hice amiga? no seas pinche perra ¿a tu cumpleaños? ¿qué día fue? pues como siempre cada año el 16 de julio ¿cuál tío? mi cumpleaños no cambió el tío sí fue ¿el tío sí fue? es que a lo mejor tuve show o iban a ser mi hija siempre tengo esa carta ¿no? o sea mi bebé tu bebé no nació siempre explican la de es que mi bebé tiene temperatura no estaba ni nacida en ese entonces el 16 de julio no, ni siquiera pues esto es diciembre pero sí los quiero mucho a los dos gracias por estar en mi programa con mis micrófonos no, cuando gustes aquí y mi mezcladora no, ya hay que adoptarlos Alana hay que adoptarlos que graben acá porque se oye bonito la gente dijo sí, escucha más bonita mi voz a tuya no pero ¿qué tiene perra? algo que no puedo controlar ¿no entiendes? yo te voy a llevar a un lugar donde cambian las cuerdas me pone una almohada en la casa bye los queremos una vez en mi canal y una vez en su canal ay sí, así vayan a ver los videos uno y uno este toca en el de soy Damián Cervantes ahí está y después vayan al de allá me tienes en tu canal te tengo en mi corazón y en mi canal y de ahí no te vas a salir en tu canal hoy no aunque nos peleemos hay que chau chau chau